qué hubo qué hubo cómo andan bien amigos aquí han dado una vuelta en un nuevo vídeo en esta ocasión traemos un interesante vídeo porque queremos hacer pues un nuevo proyecto con nuestro suzuki no entonces en esta ocasión vamos a hacer el diferencial trasero lo vamos a hacer positivo si vamos a intentar soldarlo porque no vamos a poner una caja de positivo no vamos a poner un kit de bloqueos pero vamos a hacer la forma económica entonces vamos a soldar nuestros satélites en nuestro diferencial de nuestro samurai entonces quédense conmigo para que vean el paso a paso a ver si les sirve para sus proyectos miren amigos esta actividad ya la tengo un poco avanzada entonces te lo voy a platicar así la dinámica de cómo cómo llevarla a cabo entonces todo empezamos obviamente quitando las ruedas que quede esta parte expuesta entonces para sacar los tambores hay que quitarle esos cuatro tornillos hoyos que están ahí esos cuatro hoyos agarran aquí agarran aquí no entonces quita estas tornillas y sale sale el tambor hacia atrás algunos hay que golpearlos un poquito no para que aflojen pero normalmente salen sin problemas entonces posteriormente pues ya queda de esa forma después de esto hay que desconectar las líneas de de freno aquí en la parte de atrás porque esta pieza pues la vamos a vamos a mover entonces se conecta la línea de freno porque es totalmente suelta se desconecta también el freno de manos esa línea que está aquí y para sacar esta pieza pues hay que quitar estos cuatro tornillos tiene cuatro tornillos que se agarran aquí con una llave 12 se quitan los cuatro y esto ya queda flojo totalmente no entonces al que actualmente flojo este lo que sigue es sacar el eje el eje que está atascado allá en el diferencial no entonces no está fácil sacarlo entonces en mi caso yo para poderlo sacar como esta pieza está suelta lo estuve al lo estuve jalando jalando hacia atrás y con eso fue suficiente en algunas ocasiones hay que ponerle algunas tuercas aquí y jalar con alguna cadena o golpear un poco no en mi caso no batallé con esta misma pieza agarrando lo de ambos lados jalándolo hacia mí salió la pieza y salió totalmente el eje hacia afuera no entonces con eso poco que lo acabo de retirar es suficiente para lo que queremos hacer nosotros lo que queremos es trabajar allá con el diferencial que ahorita ya está quitado ahorita voy hacia allá pero con eso suficiente para trabajar con lo que queremos hacer allá si quisiéramos aquí aprovechar este al quitar esta pieza pues se puede aprovechar para revisar los valeros este es el valero del eje este es el candado del eje si hay que si quieren cambiar el valero pues se queda acá el candado que por cierto hay que calentar o poderlo sacar y aquí así están los retenes los retenes del diferencial en este caso este lado está limpiecito no me ha tirado nada ni problemas con el valero de aquel lado si traigo problemas de fuga entonces vamos a aprovechar para cambiar ese reten de aquel lado de la llanta ya una vez que hicimos la misma actividad de aquel lado también de este lado pues ahora lo que seguía era quitar esta flecha entonces quitamos esta flecha de aquí esta parte es la que va en diferencial ahí arriba ya la retiramos de acá y nos genera espacio y retiramos el aceite el diferencial por tornillo que vaya abajo y posteriormente quitamos todos los tornillos de esta carcasa abusados porque está pesadita no entonces puse una gata aquí abajo y me ayudé para bajarlo de esa forma ya lo bajé y lo tengo acá en una mesa y pues acá tengo el diferencial amigos este es el diferencial este de misyoshuki samurai este se ve bien la parte delante no se ve fuego ni tiene fuego de aceite entonces aquí con el piñol no me voy a meter todo lo que voy a hacer va a ser en la parte de atrás aquí ya lo tengo listo este diferencial lo quité lo lave lo desarmé y lo lave y lo doblé armar para poderse los explicar entonces así es como se ve si lo alcanzan a ver entonces este para desarmarlo pues hay que quitar estas estas dos chumaceras para quitar estas chumaceras ahorita están flojas se quita este candado este candadito es el que asegura esta no sé cómo llamarlo yo creo que se debe llamar contrato de cámara voy a amar contrato de el con nivelado porque esto gira si se dan cuenta tiene cierto movimiento si quitamos estas piezas de que arriba esto gira lo que hace esto junto con pieza del otro lado que están igualita es entrar es entrar ahora sí que la corona con el piñón que está ahí abajo con estos dos se le da la calibración al diferencial para que haga menos o más ruido bueno para que no haya ruido básicamente pero eso lo vamos a hacer un momento de lo armado entonces ahorita lo que vamos a hacer pues lo vamos a desmontar y vamos a irlo desarmando juntos esto como les dije pues ya están flojos los tornillos esto lo hice amigos para poder hacer que el vídeo pues fuera un poquito más ágil porque cuando lo haces con las manos todas sucias todo el trabajo aquí pues realmente es difícil hacer una una toma que vaya teniendo sentido la explicación entonces esto normalmente pues hay que voltearlos un poquito para que salgan y nuevamente salen las dos bueno que son los dos quedan libre y ya está aquí estamos completas la quitamos la del otro lado también y ahora sí ya salen otros diferencias de aquí aquí está nuestro diferencial es este no se va alcanza a la vez así sale completo no entonces obviamente esta corona amigos pues está llena de tornillos de que si va cada de todos ellos tienen un tornillo así como éste es que yo está normal presente dos hay que quitarlos todos estos para que la corona salga es lo que vamos a hacer ahorita aquí está amigos así es como se ve nuestro diferencial por dentro ella se ve el piñón y acá está la corona entonces ahorita ya contamos los dientes esta corona tiene 41 dientes en aquí en su corona y tiene 11 acá en el piñón entonces está una relación de 3.75 si mal no recuerdo no corríganme si me equivoco entonces este es el diferencial original del shizuki samurai va entonces como les dije ahorita nosotros lo desarmamos porque lo que queremos hacer es desarmar esta parte aquí y soltarnos los los boca flechas que le llaman aquí para para hacer lo positivo este diferencial como les dije para desarmar la corona pues hay que quitarle todos estos tornillos ahorita nada más tiene 2 para cuestión del ejemplo amigos nada más entonces se quitan todos los tornillos que vienen con nuestra corona estas áreas de arriba aquí está la corona amigos realmente la corona se ve en buen estado no se ven desgasteando comadas ni golpes entonces lo que sigue pues ahora sí es desarmar así que el corazón de diferenciando el juego de satélites y con el juego de satélites está al interior de esta unidad se ve en el área de un candado se tal vez platicó dónde vienen estos candados para desarmar esta pieza pues se hace con un dado 12 también ya está flojo y una vez quitando todos los tornillos que son 2, otros 6, 8 el nuevo condado 12 esto sale de arriba y sale esta pieza aquí amigos ¿si ven? entonces ahora sí prácticamente ya está abierto nuestro diferencial déjenme los acercó a la imagen así es como se ve entonces al quitar la tapa de arriba pues ya salió esta pieza que va aquí arriba y sale esta primera boca flecha ojo miren esta boca flecha aquí trae una pequeña linea ¿si le alcanzan a ver? todas traen una, esta tiene una linea y cada uno de estos satélites que están aquí tienen una a su alrededor y la boca flecha que está ahí abajo también tiene una ¿no? entonces este para desarmarla pues es muy fácil se dan cuenta tiene tres pasadores uno que es largo así de lado a lado y estos dos que son pequeños estos pues nada más se empujan hacia los lados ¿si? y sale por aquí sale uno se empuja del otro lado deben de salir normalito sin problema ¿no? y el perno más largo lo empujamos de aquel lado y sale hacia acá y aquí están los tres pernos que van en el centro autodiferencial entonces ahora sí sacamos esta pieza del centro este como que une los cuatro, tres cántaros al centro ahí uno para centrarlos no sé cómo se llama logramos por aquí y ahora sí quitamos los satélites de los lados aquí está uno ojo con las lineas que les dije que están esto está en una linea que abajo y todo está en uno ¿no? todo está en uno el otro y la linea se me cayó aquí está el otro aquí está el otro y la linea también se me cayó allá anda rodando pero como les digo cada uno de estos tiene una linea de estas aquí atrás ¿no? entonces al momento de armar tenemos que ponernos bien agotados ahí aquí está una acá acá anda la otra y aquí anda la otra aquí está entonces ya tenemos las cuatro lineas para los cuatro satélites y allá en el fondo queda la última boca flecha conveniente entonces esa ahí está ahí salió y allá quedó la linea entonces estos se ponen así y las lineas se ponen aquí otra vez ahí está ese también tiene una entonces amigos para soldar nuestro diferencial y hacerlo positivo lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar los dientes de aquí va entonces vamos a rellenar este ahorita les platico cómo para que vean cómo cómo es que se va a hacer ese trabajo miren amigos hay varias teorías para hacer esto ¿no? hay gente que realmente solda todo y que en estas piezas hace un prácticamente lo hace sólido en el caso de los samuráis hay varias varias corrientes uno de ellos recomienda que rellenemos dos dos de estos rellenemos dos y dejemos dos en blanco rellenar dos y dejar dos en blanco y así a cada uno de estos se le hace esto y se le hace esto pero tengo unos amigos aquí en La Paz hay un club de Suzuki Samuráis ahí en La Paz y mi amigo Liguera me recomienda que ellos allá solamente lo hacen de la siguiente forma hacen hacen uno hacen realmente una cruz o sea rellenan uno de estos y dejan tres sin rellenar luego rellenan otro dejan tres sin rellenar y rellenan otro y tres sin rellenar de tal manera que queda una cruz así compañera entonces voy a confiar en mi experiencia y voy a hacer esa parte y al final les comento cómo me fue con esto qué tal amigos miren así es como quedó la boca de satélite ya soldada como les comenté soldamos un un diente y tres no un diente y tres no de tal manera que quedó pues prácticamente una cruz entonces esta configuración de arreglo nos la recomendó nuestro amigo Aliguera de La Paz de La Paz de California ellos allá tienen un club de Suzuki Samuráis y realmente me pasó este tipo vamos a ver cómo nos va a poner muy bien amigos pues ahora vamos a empezar a armarlo y para probar nuestro diferencial ya soldado bien amigos pues para empezar a armar limpiamos todas nuestras piezas con gasolina este para que tuviera todo limpio y ahora sí recuerden dije que todas las piezas tenía que llevar una línea en la parte de abajo entonces aquí está la de este y aquí está la de este otro ok una de estas va en la parte de abajo hay está tenemos los satélites con su WhatsApp les presentamos estos ternos para que no se muevan y ahora sí, vamos a armar un helado este que va al centro, este no tiene helado como caí que está bien y listo, voy a acercar la cámara para que vean como es que se ve así es como va quedando el ternado, ahorita ya metimos los pasadores estos pequeños no tienen helado como quiera va y el perno largo hay que dejarlo bien centrado que no salga mucho aquí y que no salga mucho aquí en la parte de este lado tampoco como viste parejito y posterior a eso vamos a poner la última pieza y listo ahí quedó compañeros, ahora vamos a poner esta pieza vamos a tapar aquí vamos a tapar aquí miren amigos también pusimos este retén este retén nos estaba tirando un poco de aceite por aquí entonces este retén es nuevo, aquí está el retén viejo entonces este para sacarlo simplemente es un desarmador se le hace palanca así y sale la pieza vieja y después de que sale el retén, este sale aquí un protector de retén este es para que el exceso de aceite aquí le ayude un poquito el retén nada más dice que está aquí atrás entonces cuando quitan este, este queda flojo y sale también este dice que está aquí adelante pero este ya es la nueva miren amigos aquí ya estamos calibrando el diferencial ya calibramos a 30, 35 libras este y con unas 60 libras este entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratando de calibrar la corona con el piñón que está ahí abajo entonces la manera de hacerlo es ajustando estos ajustes que están aquí este ajuste y el del otro lado, este que está acá hacen que la corona se mueva hacia adentro o hacia afuera de tal manera que este ajuste este movimiento ya una vez que dejamos calibrada afilín el movimiento de la corona contra el piñón este ponemos este candado, lo ajustamos, ajustamos este para firmar a un lado lo ajustamos bien y por último le damos un cuarto de vuelta aquí a esta de aquí a este lado y ahí debe quedar ya más o menos ajustada la corona a ver si alcanzan a percibir el movimiento este es el movimiento que va a tener a ver si me cambio de lado como ven esto es a falta del azul de prusia bien amigos ya estamos listos para montarlo ya limpiamos allá una parte diferencial, la parte del housing y limpiamos aquí alrededor, pusimos una pequeña capa delgada pero uniforme de silicón para que haga las funciones de empaque entonces vamos a montarlo y ahí seguimos muy bien ahora lo que sigue pues es empezar a armar los ejes entonces ya queda puesto ya la parte del diferencial ya está cerrado ya por la parte de atrás entonces por lo que sigue es empezar a armar los ejes entonces previamente pues lavamos toda esta parte de aquí no la desarmamos, simplemente pegamos una limpiada, una lavada con gasolina y vamos a empezar a armar, entonces para armar pues hay que ahora sí que empujar esta parte hasta aquí y hacer que estos tornillos que andan, estos que están aquí, pues se ensamblen aquí ahí va, vamos a dar listo amigos, ahí ya quedó presentado ya entró totalmente esta parte aquí atrás aquí entró, miren estos tornillos aquí ya entró, nomás hay que atornillar conectar la manguera del líquido de frenos poner la purga y conectar aquí el freno de manos nada más comentarles que pues presentamos el eje aquí ya que sentimos que se presentó allá en el diferencial la verdad si tuvimos que pegar unos golpecitos aquí con una madera pusimos una madera, una madera y un marrito y damos unos golpes y entró ahí quedó asentadito entonces ya nomás sigue ajustar aquí y armar del otro lado igual muy bien amigos, pues ya armamos tambores el espaciador, todo está listo acabamos de conectar las líneas de freno ya llegamos el aceite y el diferencial conectamos la leche también, ya se ve, está conectada y ahorita estamos en el proceso de purgado del sistema de frenos nada más que le estamos batallando aquí un poquito porque no hay presión, por más que le bombeamos allá atrás no hay presión aquí entonces ahorita las tengo abiertas las dos purgas esperando a que salga líquido por aquí para que se purgue de forma natural a ver si eso no funciona que tal amigos, nos quedamos en la prueba de manejo vamos a ver como nos va ahora con el trabajo que le hicimos en el diferencial vamos a abrir 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 prueba de vuelta cerrada en la carretera la verdad amigos es que lo siento bien no lo he calado en las dunas pero donde quiero realmente ponerlo a prueba al menos ahorita aquí moviéndome por tercería, algunos bordos ahí que tomé sin problemas chavalos, entonces igual en la ciudad es poco lo que lo muevo me muevo de vez en cuando para pasear algunos paseos, pero no fue problema, ahorita que anduve por algunos bulevares, entonces pues yo creo que funcionó, entonces vamos a darle así, a que sucede, ya si no nos gusta pues lo quitaremos y pondremos otro total, para eso son los juguetes amigos, muchas gracias por ver mis videos ya saben, siguenme apoyando, suscríbanse a mi canal si les gustan mis videos, y cualquier comentario déjenmelo en la caja de comentarios, se vale los buenos y los malos, todos nos hacen crecer gracias amigos, hasta pronto